Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en RederStone.net En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo repetidor Wi-Fi del fabricante alemán AVM En concreto tenemos con nosotros el Fritz Repeater 600 Un repetidor Wi-Fi de gama de entrada del propio fabricante alemán Que incorpora la tecnología Mesh Wi-Fi De esta manera si tenemos en nuestra casa un router Fritzbox compatible con Fritz OS 7 o posterior Vamos a poder crear una completa red Wi-Fi Mesh con Roaming Wi-Fi entre los diferentes nodos que tengamos en nuestro hogar En la parte derecha de la caja encontramos las principales características de este repetidor Wi-Fi Como por ejemplo que es de clase N600 Por lo tanto incorpora 4 antenas internas en configuración MIMO 4x4 Y únicamente funciona en la banda de 2,4 GHz De esta manera va a ser capaz de proporcionar una gran cobertura Mucho más cobertura que la banda de 5 GHz Además incorpora en su parte frontal un botón WPS para sincronizarse directamente con nuestro router Fritzbox O con otros routers de por ejemplo los operadores Además también incorpora un total de 5 años de garantía limitada Sin lugar a dudas lo más destacable de este repetidor Wi-Fi es su pequeño tamaño Y que es compatible con la tecnología Mesh Wi-Fi del propio fabricante alemán AVM En la parte izquierda de la caja encontramos estas mismas especificaciones técnicas que os acabamos de contar Pero en diferentes idiomas entre los que se incluye el español Lo más destacable sin lugar a dudas es la posibilidad de ampliar la red Wi-Fi doméstica con la tecnología Wi-Fi Mesh De esta manera vamos a poder realizar una gestión centralizada directamente desde nuestro propio router Fritzbox en la sección de RedMesh Además un detalle muy importante es que vamos a poder conseguir una velocidad de hasta 600 Mbps Gracias a sus 4 antenas internas En la parte trasera de la caja nos vamos a encontrar con el propio Fritz Repeater 600 en tamaño real Tal y como podéis ver es realmente pequeño Además en la parte superior es donde nos vamos a encontrar con el botón rojo de Connect Para conectarnos directamente a nuestro router Fritzbox pulsando también el botón Connect en el router inalámbrico En el interior de la caja lo primero que nos vamos a encontrar es con una guía de instalación rápida Que la tenemos disponible en diferentes idiomas entre los que también se incluye el español En esta guía de instalación rápida nos va a enseñar el contenido de la propia caja Y también lo que significan los diferentes LEDs de estado del equipo que tenemos en la parte frontal Dependiendo del color y de si parpadea o no va a significar una cosa u otra Además también encontramos el botón de Connect Si pulsamos durante un segundo activaremos el WPS Si pulsamos durante 6 segundos se va a conectar automáticamente a otra base ya sea de Fritzbox u otro router Y si lo pulsamos durante más tiempo automáticamente va a resetear el propio router inalámbrico En esta guía de instalación rápida también nos va a guiar en cómo debemos conectar este repetidor WIFI directamente a la pared Y qué debemos hacer con nuestro router Fritzbox si lo queremos conectar en una red WIFI MES Gracias a esta guía de instalación rápida cualquier usuario doméstico Utilicemos Fritzbox o utilicemos el router de nuestro operador Va a poder repetir la señal inalámbrica WIFI sin ningún tipo de problema Gracias a que también nos va a ir guiando en los diferentes estados del propio LED que tenemos en la parte frontal de este repetidor WIFI Fritz Repeater 600 Cuando se ilumine el LED en verde significará que todo está correcto y que todo está funcionando Y que la red inalámbrica se está repitiendo automáticamente En caso de no querer utilizar el botón que tenemos en la parte frontal de Connect Siempre vamos a poder conectarnos a través de un ordenador Ya sea un ordenador de sobremesa con conectividad WIFI o un ordenador portátil O directamente también nuestro propio dispositivo móvil Nos conectaremos directamente al propio Fritz Repeater 600 Y a través de su completo asistente de configuración lo vamos a poder configurar en modo repetidor WIFI Este repetidor no incorpora ningún tipo de puerto Ethernet Por lo tanto no va a poder funcionar en modo punto de acceso Además también nos recomienda esta guía de instalación rápida instalar la propia aplicación Para encontrar el mejor lugar donde situar este repetidor WIFI El Fritz Repeater 600 Debemos recordar que la ubicación idónea para colocar un repetidor WIFI Siempre es a medio camino entre el router y allí donde vamos a querer conectarnos Este repetidor WIFI se encuentra perfectamente protegido por el típico plástico de color azul Que tenemos en la parte frontal También nos vamos a encontrar con un pequeño adaptador de enchufe a enchufe con conector suco De esta manera vamos a poder ubicar perfectamente este repetidor WIFI En cualquier enchufe de tipo suco que tengamos en nuestro hogar En la parte frontal de este repetidor WIFI encontramos el propio logo del fabricante Fritz Y también encontramos el LED de encendido y estado del propio equipo Y en la parte superior el botón de Connect que es básicamente el botón de WPS Gracias a este botón de Connect vamos a poder crear una red WIFI mesh de manera fácil y rápida Siempre y cuando utilices un router del fabricante alemán Fritzbox En la parte derecha y en la parte izquierda no encontramos ningún conector ni tampoco ningún botón Lo mismo ocurre en la parte inferior y en la parte superior Ya que este equipo no incorpora ningún tipo de puerto Ethernet Uno de los aspectos más destacables de este repetidor WIFI es sin lugar a duda su pequeño tamaño En la parte posterior nos vamos a encontrar con la típica pegatina del fabricante alemán AVM Que nos va a permitir saber en detalle el código WPA2 para conectarnos directamente a este repetidor WIFI Con nuestro ordenador portátil o con nuestro smartphone Y de esta manera ejecutar el asistente de configuración para configurarlo en modo repetidor WIFI universal También nos vamos a encontrar con el número de serie y la dirección MAC del propio repetidor WIFI Fritz Repeater 600 Y hasta aquí hemos llegado con nuestro videoanálisis del repetidor WIFI Fritz Repeater 600 Un repetidor WIFI muy básico que nos va a permitir aumentar la cobertura anámbrica en la banda de 2,4 GHz Y sin lugar a duda su característica fundamental es que tiene la funcionalidad MES WIFI Siempre y cuando utilices routers del fabricante alemán AVM De esta manera vamos a poder crear en nuestro hogar una completa red WIFI mallada con roaming WIFI entre nodos Para pasar fácilmente de un nodo a otro sin corte en la conexión inalámbrica Próximamente en RederZone.net os vamos a ofrecer un completo análisis de este dispositivo Donde podréis ver en detalle todas sus características técnicas Y también el rendimiento real que hemos conseguido en las pruebas En modo repetidor WIFI utilizando el Freebox 7590 con la funcionalidad de MES WIFI ¡Os esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!